En esta liga, don Manolo Fortes, 106 equipos participando en el rey de los deportes, el béisbol, desde niños de 3 años hasta 16 años, jóvenes, y es muy importante porque vemos aquí una gran participación de familias, mamás, papás, familiares, amigos, todos con un solo objetivo, fortalecer esa parte importante entre el ser humano, que es el deporte, que siempre nos mantiene alejados de los malos pensamientos y las tentaciones. Yo quiero de veras decir que estamos muy contentos, muy reconfortados en esta liga, porque vemos una gran pasión por un deporte que sin lugar a dudas ha sido tradicional en Ciudad de Juárez. Ciudad, de hecho, si ustedes pudieron ver ahorita, cuando fueron nombrando, los equipos prácticamente abarcó los cuatro puntos cardinales de toda la ciudad del municipio de Juárez. Quiero felicitarlos, felicitarlos porque se está siguiendo un ejemplo como don Manolo Fortes, que entregan su vida por pasión a un deporte, a una actividad que es muy positiva para la juventud y para las niñas. Agregar y decir que hay que seguir fomentando, cada uno en nuestro propio lugar, en nuestro propio espacio, actividades que mejoren la convivencia y el entorno de Ciudad de Juárez. Somos una gran familia. Gracias. 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 Gracias.